1, 2, 3 No los cortes, nada más es puntual Sí, porque yo no lo hago Imagínate que vas caminando Ah, no mames, está esto y aquello Pero sigues caminando Vamos a buscar Los fucking in ears Faltan Que es jueves, viernes, sábado Faltan tres días para que nos vayamos Yo Llevo muchos episodios De estrés Bailando en el caos Bailando en el puto caos Mi mamá dice que tacos de carne Es a ocho de la mañana Así, güey Está muy cabrón Es muy regio Muy, güey Mucho, muy regio Regiolandia Cuéntanos, mono, cuánto tiempo llevas tocando Con la loca de rey La demente No, hombre ¿Cuánto llevo tocando? Como siete años O sea, es mamón, güey Fuera de la escuela Sí, o sea, ya con la escuela y todo lo demás Pues ya van como O sea, quince años Yo qué sé Más o menos ¿Tocando? Sí O sea, desde que pongo guitarra y todo No, güey, ya está tocando conmigo Ah, contigo Ya son, qué, los tres años Sí Yo te estaba preguntando de mí, güey Ay, pues es que no te escuché, mija Hoy vinimos a adquirir esto Porque es justo y necesario Es muy justo y necesario Para que el show salga Alexa, reproduce la buena lección de René Aquí tienes la buena lección Sí Gracias, Alexa Ya me voy ¿A qué le dices? A ti Ay, ¿para qué me estás grabando? Ay ¿Yo soy oficial? De Ya me voy Despídeme Ay, que te vaya muy bien Ya te dije Ya te dije Que te vaya muy bien Mi mamá No me gusta que la grabe No, no me gusta Me tengo un real Y paqueteando todo el día Toda la cámara conmigo Y acostumbrarme Ay, mamá No me gusta Sí, no me gusta ¿Por qué grabaste bien? Porque estoy haciendo un vlog Que sea importante para mí ¿Tengo bigote? No Ay, que sí Me gusta Sí, o sea, tienes unos pelitos Pero siento que se te ve bonito Los chiquitititos O sea, se ven bonitos mis bigotes Sí Ay, dijo barbita No, deja mi barba De hecho, sí tengo barba Mira Sí Es dos pelitos Tengo dos pelitos de barba No se ve Pero sí Tengo dos pelitos de barba No, uno sí se ve un chingo Sí, pero ahí no se ve En la cámara Qué pedo que tengo barba La neta es que no veo nada No me gusta usar lentes Pero es que no veo ni madre Miren a quién tenemos ahí ¿Estás haciendo un en vivo? No, solo estoy grabándote Para mi mini documental Excelente Él es Jorge Y va a tocar con nosotros Este concierto Muy bien Estoy muy orgullosa No fotos, no fotos, no fotos Oye amigo, tú eres el baterista de René, ¿verdad? Sí, sí Sí, 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 gracias Sí, 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 gracias Te amo, José Te amo Te amo Oigan, porque quieren estar Diez horas antes del vuelo, güey O sea, güey Dos horas antes es más que suficiente Y más si hay que mucho tiempo Relajación Porque nos gusta Estamos cotorreando Todo Relajación Estamos cotorreando Cuando me dijeron Que, güey, si ya llegué Dije Güey, yo me acabo de despertar La madre Bueno, es que yo vivo lejos También, ¿verdad? Bueno, sí, o sea Madre Sí, no más Cabe Pero No va a caber Claro Y pensé que iba a habernos Concierto Claro que sí Cabe el dud Estamos solucionando Solucionando problemas Solucionando problemas Es importante Ah, Daniel Regresa usted y otra Se va mi maleta Y ahí La razón por la cual Llegamos temprano Por eso Dos horas antes Para relajarse Resolucionarnos Y poder resolucionar Los problemas A gusto ¿Puedo consultar arriba de ella? No, ahí está Ya se va a cerrar Ay, mono Listo Me olvidó preguntarte ¿Qué tal El tamaño? No, pero pues Está bien A la neteta De regreso La metemos en la mía Porque yo me trajo Una grande Para que supiera Mi pedalera Pero sigue Solucionado Sin pedos Sin pedos En la mía Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos No, no, no No, no No, no Algún día Me va a patrocinar Amster La neta Si me gusta tomar Cheve O sea No soy de ponerme una peda Pero si soy de tomarme una cheve Cuando como Pero mi cabello bien maltratado Ya necesito Me urge cortármelo Me urge La neta Me encantaría Que darles contenido Así súper chingón Y que Alguien me esté grabando Y me esté preguntando ¿Qué pedo? Pero es que yo hago todo sola Y nada más Tengo dos manos Entonces Prefiero platicarles Y contarles Cómo me va Ya voy a aterrizar En la Ciudad de México Mis músicos Los pusieron separados de mí Yo vengo solita Con un señor Cuéntame Cuéntame ¿Por qué estás emperrado? Porque perdí mis lentes Ah, o sea Estás emperrado Porque la cagaste Sí, fue error mío Pero alguien se lo robó Yo tengo la teoría De que alguien en este vuelo Ay, porque te no Espérate Tengo la teoría De que alguien en este vuelo Los trae Y cuando vea que alguien Los trae puestos Voy a ir a quitárselos Y serán míos de nuevo No pierda la esperanza Acompáñenme Acompáñenme En esta travesía Fue muy emocional Solamente la vas a editar Y la vas a cortar ahí No, de hecho Le iba a poner una musiquilla Me perdieron, amigos Me perdieron Me embola Que los hoteles tengan tina Me fascinan las tinas Mmm ¿Quién es esa mamacita Que está ahí? Hola, chula Muy bien Esta es la habitación Donde me voy a quedar Cama Camita Camita, camita Vista chidorri Espejo mamalón Tele chingona Todo está en orden Al parecer Todo está en orden No me llevo todo el registro De lo que vamos gastando Estoy un poco ordenada No mucho, pero sí Estamos en la casa de Toño Me siento como de compra ¡Gracias! Gracias No Légatelo Légatelo Sí, no lo para Todo esto es para mí No, Diana Yo vendría Toma Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Y la chabana se mueve Uy, 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 uy ¡Noradita! No, 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 mames No, güey No A ver, tu chichi Tus chichis de... No, chichis Dije chichis Ya quiero ver a The Weeknd Oye, The Weeknd se operó la cara O es puro pedo Super mercadotecnia De hecho como que Sus videos, sus canciones son Como una historia Me encantó El de Blanin Sí, güey, se mamó Ah, Blanin, Blanin Después de ver El show que dio The Weeknd Que la verdad a mí sí me gustó Tuve una junta para Afinar detalles y después De esa junta tomé un baño porque Siempre suelo bañarme en la noche En la mañana y en la noche Y me gusta mucho también Divertirme mientras Pues sí, mientras Existo Ahora sí Ya no me va a volver a pasar lo que me pasó Tengo más preparada que Que un músico de Juan Gabriel Aquí está Aquí está Ya no me va a volver a pasar lo que me pasó Mi pila Mi capo Mi armónica bella Para tocar viaje al amanecer Está en la Ahí está No me enfoca bien Pero Está en la Todo mi paquete De púas En realidad No debí de haberme traído tantas Pero A veces entro en pánico Y Aquí hay un chingo A este me lo regaló Alex Lora Cuando cante con él Dice El tren Me gustaría aprender a tocar con estas Que están duras El sonido es distinto Esta Esta No sé dónde la agarré Pero Estas no me gustan Muy duras En realidad Estas ya no me gustan Solo las traigo por Por si las moscas Pero Bueno Si alguien de ustedes Me quiere Me ve algún día Y me quiere regalar Una púa Estas son las que me gustan Se llama Dunlop Dunlop L3 Traigo mis In-ears Nuevos De hecho Me compré Me compré unos in-ears Porque ya soy toda una profesional Uh Yo soy toda una pro Tengo que actuar como una pro Porque soy Soy toda una pro Ay este me lo compré Para jugar No sé Para qué sirve Pero Es para ponerse en el dedo Y tocar Pero Pues a ver qué me aprendo Para tocar con esto Muy bien Ya estoy lista Estoy preparada Estoy emocionada Estoy Que reviento De excitación Está muy chido Lo que voy a hacer mañana Neta Estoy muy emocionada De todo esto Espero que algún día Alguien que haga videos Se interese en mí Y en ayudarme Y hagamos unos videos Muy verdes Pero pues mientras Estoy grabando Yo solita Todo para que ustedes No se pierdan Los detalles Que suceden Antes Después Después Durante Grabar un show Estoy muy cansada No mames Vean mi cara Ya me estoy cayendo De sueño Ya me voy a dormir Amiditos Son las 11 11 11 12 Y a esta hora Yo ya debería Estar dormida Actual Este es el que llama Es de niño La compré En la zona De niños Pero no me importa Me gusta Buenos días Buenos días Para mí Sí señor Excelente Qué rico Voy a desayunar Aquí mi baterista Me tiene planchando Mi ropa Se aprovechan Porque soy una mujer Que sabe planchar No te creas No es cierto La verdad No sé planchar Yo le dije Que si me ayudaba Bájalo aquí A la esquina Que se vaya caminando Májale Que se vaya caminando Mi mi mami Momo Mi mami Momo Te sientes como Darth Vader ¿No? Algo así Sí, está muy cabrón ¿Cómo estás? Mario ¿Qué tal Jorge? Mucho gusto Él es mi manager Ah, qué tal Mucho gusto Eres el dueño De mi alma Ahorita Ok, ya veo Y al parecer No vamos a filmar La mañana ¿No? Sí También Te sentiste Darth Vader ¿Verdad? Sí, ya Mi alma está limpia Ahora Mis pecados Han sido perdonados ¿Cómo se sintió? Muy bien Como cuando me nebulizo O cuando me nebulizo Así huele Si no te preocupes Sí, no te preocupes Sí, aquí hay Me estoy Ah, lo que no les dejé Fue es plena Está bien Como aquí ya no es mi camerino Me estoy robando cosas De otro camerino Ah, ok René, entonces Sí, yo soy René Estoy arriba Aquí arriba Sí, perdóname No, no te preocupes Sí, me estoy robando Me estoy robando Catherine De el camino de Dreams Soy una ladrona Daniel también Ah, Daniel, ¿quién? Ah, qué buena Para que se quieran platicar Sí, claro Sí Cuevas, cuevas, cuevas Es que en realidad te apellidas Cuevas Entonces Es la canción de Beto Cuevas Hay gente que es muy brati Hay gente que es muy yo Muy cute Los dos tipos de personas Sí, los dos tipos de personas Estás en medio Vamos en Tres Dos Corriendo Acabo de terminar Desmadradísima Desmadradísima Se me cayeron todas las estrellas Estamos recogiendo Y me voy a mover rápido Porque todo Ah, ok, ok Gracias Sí, estuvo bien chido la lata Y aquí ya vengo terminando Tengo que hacer ejercicio Tengo que hacer cardio Porque me bofeo Muy rápido Pero bueno Un paso a la vez Un paso a la vez Es como se Forman los éxitos Muchos gracias Muchos gracias Suscribirte y compartir este video Con alguien que haya visto el stream time Nos vemos en el próximo René Vlog Bye Bye